¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Daddy pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a Tunga tiene ese party Tú darte un paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say to the me scoop me at the ram dance man Rame it in a dance hall in a in a new shana You never know, say to the me scoop me at the boom shock I take my number, I leave it down flat and I want cardboard box You say to the me Yankee, I go reachin' a hit top Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know, say to the me scoop me at the glam I like your boom boom girl I like your boom boom girl Check to the me scoop me at the glam I love your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, ya she jacaline Harry Every way me go, me never left far at all You say to the me scoop me at the ram dance man Rame to na dance alina in a nation You never knew, say to the me scoop me at the boom shock I take my number laid down flat and I want cardboard box You say to the me Yankee, I go reachin' a hit top Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl I like you Pum Pum Girl Take them on the sea Say you don't me snow me Stab a girl down the lane I love you Pum Pum Girl But body girl we have ambition Come wipe on me without warning If you want love then come make love Girl you know say me ever wanted Girl you want some love in the morning Come blow I don't like the balling Girl from the love Charlie Black Song them writers at the hot spots Come wine for me digi 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 Girl come wine for me digi 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 Girl you fat spot like say you have shit Come wine up your body girl wine up for me Wine for me digi 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 Girl you never tell you never hear about me Ninory Christmas time is the place Come wine up your body girl go pan your knees Bum puffi bum puffi bum puffi roll Bum puffi bum puffi bum puffi roll Fall a long mouth tube and then you strap it up Skin smooth like a silk girl make me strap it up Girl anyway we party yeah you at it up Bright like the morning sun back it up From a dance hall party you a mash it up Sergeant Black once you now lock it up Before the sun man pack it up Girl you never tell you never tell you never hear about me Ninory Christmas time is the place Come wine up your body girl go pan your knees Bum puffi bum puffi bum puffi roll Bum puffi bum puffi bum puffi bum puffi roll Girl you're on the position the illegal Do what me say girl listen to me girl I shout you I shout you I shout you I shout you Impress me I am impress me so Girl you're on the position the illegal Take your time go pan your knee girl Do what me say girl listen to me girl Take your time go pan your knee girl